Y en este video vamos a ver los videojuegos de PC que están obligando a los usuarios a comprar más memoria RAM Como sabes, por mucho tiempo 16 GB de RAM ha sido la regla, dos sticks de 8 y estarás bastante bien Esta siempre ha sido la regla, pero ahora tenemos videojuegos que nos exigen hasta 64 GB de RAM Y es algo increíble, y es que los juegos más recientes son más exigentes que nunca Incluso las mejores PC ahora tienen problemas con los últimos juegos AAA Y es una lista de actualizaciones que ahora tú tienes que volverte loco Y muchos ya se han puesto las pilas y ya actualizaron sus procesadores, las GPUs Ya vimos la controversia de la memoria VRAM de las tarjetas gráficas Ustedes saben que 8 GB tiene ciertas implicaciones, pero ahora el terror llegó a la memoria RAM Y aquí vamos a ver algunos juegos que son tan exigentes que te obligan a actualizar tu memoria RAM Y empezamos con el precursor, el que abrió las puertas de este abismo y es Returnal Returnal fue el primer juego que requirió 32 GB de RAM para tu jugar a la configuración recomendada Realmente recuerdo ese momento cuando vi esas especificaciones, era algo impresionante Sin embargo estas especificaciones solamente estaban en su página de Steam Y luego del lanzamiento las especificaciones se redujeron a 16 Sin embargo los jugadores con más de 16 GB seguirán viendo algunas ventajas de rendimiento Y si quieres jugar a 1440 o 4K definitivamente necesitas 32 GB de RAM Y como te dije 32 GB de RAM es algo excesivo y realmente es extraño cuando tienes en cuenta Que el Playstation 5 lo ejecuta con 16 GB de RAM Y esto te hace preguntarte, como así me he estado arrancando la cabeza de preguntarme Oye, ¿qué hace esta versión de PC de Returnal con toda esta memoria? Bueno, en realidad como sabes la memoria RAM es necesaria para que los juegos se muevan sin problemas Pero después de cierto punto ya no importa cuánto tengas Y pierde en sí un poco su propósito Es verdad, puedes mejorar hasta los tiempos de carga Pero que cuando ya tienes todo esto apilado se vuelve un tanto redundante Entonces, ¿qué pasa con esta versión de PC de Returnal? Ciertamente es un port impresionante Debemos tener eso en cuenta Podemos tener claro que este port se le ha incluido todo lo necesario En términos de tecnología, el soporta DLCs, FSR Es una referencia en términos de ports de PC El juego se ve muy bien, hay que decirlo Pero sabes que en esta ocasión ya hay muchas cosas que se han dejado atrás Con respecto al Playstation 5 Aquí se han desbloqueado los fotogramas Algo que no está en el Playstation 5 Y también utiliza lo que es un Ray Tracing de primer nivel Y sin duda más RAM aquí te puede ayudar O sea que 32 GB aún suena como una exageración Pero aún así ya podemos ir viendo ganancias Cuando tienes esta cantidad de memoria en tu PC Y continuando con Cyberpunk 2077 Decidí Project Red Tú sabes que es un juego que se lanzó en el 2020 Pero aún sigue siendo uno de los juegos más exigentes que existen Y parte de esto se debe a las continuas actualizaciones gráficas importantes Y las revisiones que ha recibido Por ejemplo este modo RT Overdrive Aquí ellos han actualizado estos requisitos del sistema Y hace una semana aproximadamente Vimos luego del evento de Microsoft Los requisitos que trae Y ha dejado muchas PCs atrás Es algo increíble Y no solo nos ha dado un salto en las demandas gráficas Sino también en los requisitos de memoria Ahora si tú quieres jugar en la configuración Ultra Sin Ray Tracing aquí Project Red te recomienda 20 GB de RAM Y si quieres jugar en el modo Overdrive Necesitarás 24 GB de RAM Entonces debes también tener pendiente Que debes tener una de las GPUs más rápida Para poder correr este juego Y Star Citizen es el juego más exigente jamás creado Y cuando te digo creado Es que el juego aún no se termina Sabes que el juego está en un desarrollo perpetuo Aún así si quieres probar los diferentes modos de juego El juego está en Alpha Pero aquí necesitarás una PC bastante fuerte Para que esta Star Citizen se vea bien Y aquí necesitarás 16 GB de RAM Para ejecutar Star Citizen con las especificaciones mínimas Pero si quieres jugar a 1440p o 4K Necesitarás mucho más que eso Aquellos que juegan el juego a su configuración más alta Han informado que requieren más de 30 GB de RAM Solo para en sí que el juego se sienta conforme contigo Lo que sugiere que aquellos que tienen 64 GB de RAM Verán también beneficios al momento de jugar Star Citizen Eso es algo que ya cuando ves ganancias Por más RAM realmente te pone a pensar Y como sabes El último Flight Simulator se lanzó en 2020 Y es un juego también exigente El juego te pide 16 GB de RAM Para los requisitos recomendados Y aquí no necesariamente necesitarías más que eso Aunque este Flight Simulator puede acercarse al uso de 16 GB No deja espacio para que tengas mucho más O sea que los 32 GB de RAM te van a ofrecer beneficios Y es algo que ya te pone a pensar Porque 32 GB de RAM era para entusiastas Entonces ya tendrías que empezar Si estás en una configuración y tienes 16 Pero sabes que verás más ganancias con 32 GB Ya es algo que te pone a pensar En que tú necesitas hacer ese upgrade Y es uno de los juegos que como te digo Este Flight Simulator 2024 que se anunció Puedes esperar seguro que solicite 32 GB Y es algo que en algún momento ya se va a convertir en un estándar Porque ya sería por encima del mínimo Que estábamos acostumbrados en la versión 2020 Y el Arc 1 o Survivor Revolt Era un juego increíblemente exigente Sobre todo por sus problemas de optimización Sin embargo es probable que el Arc 2 Sea un desafío mucho mayor Inclusive para las últimas y las mejores PC Gaming Todavía no tenemos las especificaciones concretas para este juego Pero los fanáticos del original Ya estamos claros que este juego Estará construido con un Real Engine Y realmente este tema del Ray Tracing En algún momento en este juego Va a ser algo bastante demandante Entonces ya algunos jugadores En todas las sim De este juego Arc 2 Están preparándose con 32 GB de RAM Para empezar con buen pie este videojuego Icarus es un juego de supervivencia Mundo abierto desarrollado por Dean Hall Y para ejecutarlo en configuraciones altas Aquí necesitas una PC sumamente potente Con al menos 32 GB de RAM Necesitarás 32 GB O sea para alcanzar las especificaciones recomendadas Por lo que cuando ya estamos hablando de configuraciones más altas Ya tú te puedes imaginar Por lo que potencialmente hay que también tener pendiente Que los márgenes de ganancias están presentes Cuando hablas de tener más RAM aquí Y más cuando utilizas una configuración alta Por lo que este también es uno de los juegos Que está promoviendo que tú actualices Tu memoria RAM de tu PC Y como sabemos Force Poke no es que haya tenido un gran comienzo Hay personas que quizá ni lo han intentado El juego se ve bien Pero es exigente Aquí necesitarás 16 GB de RAM Solo para los requisitos mínimos Y después te recomienda 24 GB Y si tú quieres irte más allá A un tema de 4K Y más settings Necesitarás 32 GB de RAM Entonces también este es uno de los juegos Que te está obligando a dar un salto en memoria RAM Y uno de los juegos más comentados en los últimos días Es este Starfield Es un juego muy ambicioso Inclusive para Bethesda Este juego te requiere como mínimo 16 GB de RAM Pero aún así es importante que sepas Que aparentemente Starfield se va a aprovechar más De la memoria RAM Debido a la gran escala que tiene A las texturas A las definiciones Pero cuando vamos más allá Configuraciones y resoluciones más detalladas Por seguro es imprescindible tener 32 GB de RAM Entonces realmente Starfield va a romper Pero con todos los detalles que vimos También va a requerir una PC potente Y con más memoria RAM que lo normal Y no solamente los videojuegos están exigiendo Más memoria RAM También están los mods Las modificaciones o mods en los juegos Parecen un tanto casuales Pero estos hacen que la memoria RAM Sea más demandante Para poderte entregar beneficios Y es algo que nosotros siempre tenemos que estar al pendiente Por ejemplo cuando vemos Minecraft Que ha tenido un montón de mods Para irse inclusive más allá de los 16 GB Pero si deseas por ejemplo irte más allá Y ver un Red Dead Redemption 2 Oye estos juegos van a hacer que necesites Más memoria RAM que los juegos bases Al igual me gustaría que me dejes tus impresiones Sobre estos juegos que están exigiendo Más memoria RAM Que piensas de esto Realmente 32 GB sería ya el estándar O más habría que ver Pero este video lo hacemos Para que tú estés pendiente De cuando vayas a hacer alguna upgrade O algún upgrade a tu PC Tengas pendiente que la memoria RAM Más adelante va a estar dándote ganancias En los videojuegos Y podría ser necesario Que te hagas de algunos 32 GB Podría ser para que estés tranquilo En este sentido Ya no serían 32 para entusiastas Pero tenerlo pendiente Para futuros juegos Esta es una lista de los juegos Que más memoria RAM están exigiendo Y lo que están promoviendo Que demos este salto Déjame saber tus impresiones Y aquí te dejaré estos videos Para que estés conectado Suscríbete Dejame un like Para que estés al tanto Sobre todo lo de tecnología Y videojuegos Así que nos vemos en estos videos